...de nación, don Mariano Utel, el señor que... ...y de instituciones presentes, pero lo más importante... ...nuestros jóvenes, como así también... ...primer paso, para dar comienzo precisamente... ...pero si por cualquier razón, solo el gobierno de la provincia, por decisión que acaba de tomar nuestro... ...siempre y cuando lo estén cursando todavía el secundario. ...tanto éxito y con tanto agradecimiento de parte de nuestro... ...y el aporte también, igual que provincial, es... ...lo paga la empresa, que así como en algunos casos... ...y si el beneficiario no tiene obra social, la obra social... ...en esta época del año van a pasar muchos casos... ...haciendo el secundario en el último... ...al igual que nuestro PPP, nuestro PNDIS... ...y por mí, en ustedes está la responsabilidad... ...en Córdoba y en la Argentina somos capaces de las empresas... ...asumir la responsabilidad de ayudar a la formación de nuestra población... ...especialmente joven. Muchísimas gracias a los jóvenes por el interés que les apierta este programa. Lo decía muy bien Miguel, recién que tenemos la suerte de que... ...en menos de una semana prácticamente lanzamos en conjunto... ...naciones y provincias dos programas que tienen que ver con el trabajo... ...tienen que ver con el combate a la exclusión social... ...tienen que ver en definitiva con el combate a la pobreza... ...como fue el programa para la práctica de nuestras mujeres... ...y ahora este programa que es prácticamente sin al PPP... ...que complementa la cantidad de beneficiarios del PPP. Y a mí me parece importante remarcar también algo que señalaba la semana pasada... ...que es que lamentablemente nuestra Argentina... ...tenía una situación mejor social hace 40 años que la que tiene ahora. Porque hace 40 años, no más, en el año 74... ...teníamos una pobreza que estaba en el orden del 5%, un desempleo que estaba en el orden del 3%, ...una pobreza, una invigencia que era menor al 1%... ...y el trabajo no registrado, o sea, lo que se conoce popularmente como trabajo negro... ...estaba entre el 10 y el 15%. Si hay algo que la dictadura genocida hizo en la patria... ...además de hacer desaparecer y masajar a 30.000 compañeros... ...puede destruir el tejido social del argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!